El valor más significativo que me ha inculcado mi madre es la resiliencia, esa capacidad de enfrentar dificultades y sobreponerse ante las adversidades, un valor que destaca en las madres palérminas. Hola, ¿qué tal? Ya nos salió de parte del profesor Juan. Y sí, contarle que en referencia a mi linda madre que está aún conmigo acompañándome, he aprendido el valor de la esperanza, porque el cual también tiene su nombre y es lo que siempre sembramos para estar siempre motivados y confiar en Dios. Mi madre me enseñó que la vida no es fácil, pero a través de la perseverancia uno logra sus objetivos. La humildad de una persona dice mucho de nosotros. Y siempre valorar y disfrutar los momentos con ellos. Madre querida, te amo. Y a ustedes, feliz Día de la Madre. Un saludo muy especial a cada una de ustedes, mamitas palerminas, esperando que este domingo lo pasen muy bien en compañía de toda la familia. Felicitaciones a cada una de ustedes por la valentía que tienen en el día a día, por el soporte que le dan a la familia y a sus hijos y por el apoyo constante. Les deseo muchas felicidades en este su día y recuerden que el Día de la Madre son todos los días. Un gran abrazo a la distancia a cada una de ustedes. Bendiciones. Un gran saludo a las mamitas palerminas por su día y realmente compartir esta alegría que tengo de estar con mi madre, quien me ha enseñado muchos valores, como el respeto, la solidaridad y con su ejemplo de una gran empatía, de una calidad humana extraordinaria. Realmente estoy muy feliz de estar con ella. Reitero mi saludo y un fuerte abrazo a todas las mamitas palerminas. Feliz Día de la Madre. El valor que me inculcó mi madre fue el amor y la unión en la familia. La importancia que tiene una madre es porque ella es única, abnegada y dedicada a sus hijos. Y sobre todo porque ella, su amor es incondicional. Le deseo a todas las mamitas palerminas un feliz Día de la Madre. Y en especial a las señoras y mías. Feliz Día Mamitas Palerminas. Hola, hola, mamitas palerminas. ¿Qué tal? Espero estén muy bien, en compañía de seres queridos, pasándola en familia como tiene que ser. ¿Qué puedo decir de mi madre? Bueno, mi madre sin duda fue un ser muy importante en mi vida. Me enseñó muchos valores. En gran medida lo que soy hoy es por ella. Me enseñó a respetar, me enseñó a valorar las cosas que son importantes, valorar a la familia por encima de todo y a ser perseverante. Ser perseverante ante todo tipo de obstáculo que se pueda presentar. Reitero el saludo a todas ustedes, madres palerminas. Espero la estén pasando muy bien y la sigan pasando muy bien en su día. Feliz Día de la Madre. Feliz Día a todas las Madres de San Manito de Palermo. En especial, quiero recordar a mi adorada Madre, señora Delfina, por todo su amor, por todo su cariño y por estar siempre pendiente de mí. Sabemos que a pesar de la distancia y por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, no nos hemos podido ver como siempre. Pero Madre, yo de ti he heredado el gran valor de la responsabilidad y eso te lo voy a agradecer siempre. El ser constante, el ser una persona valiente y saber enfrentar las cosas y saber capear las diferentes situaciones que a veces nos toca vivir. Gracias por todo y una vez más, saludos para todas las Madres de San Manito de Palermo. Hola, hola, ¿qué tal? Soy el profesor David Medina. Quería desearles un feliz Día de la Madre. Resalto la labor de la Madre como un ejemplo de dedicación, de esfuerzo y para todos nosotros eso nos ha inculcado. Que sea un día especial para todos ustedes. Un super abrazo. ¿Cómo están, Madres Palerminas? Un saludo fraterno por este día tan especial para todas las Madres de San Benito de Palermo. El valor, creo yo, el más importante que aprendí de mi madre es que nuestros hijos deben estar por encima de todos. Y me parece que eso es bueno. Bendiciones para todos ustedes en este día. Un saludo especial a todas las mamitas del Colegio San Benito de Palermo por este día tan especial. Que Dios me la bendiga mucho. Porque ser madre significa estar siempre en el corazón del hijo, esté donde esté. Muchas bendiciones. Mi madre me ha enseñado valores tan importantes como el respeto, el amor, la solidaridad. Y sobre todo me ha enseñado a no rendirme jamás por mis sueños y a ser muy perseverante. Por ello, en este día tan especial, quiero mandar un saludo a todas las mamitas de San Benito de Palermo. ¡Feliz día, mamitas! ¿Qué me enseñó mamá? El respeto, la honradez, La unión que debe existir entre todos los integrantes de la familia, el amor. Y algo que me dejó marcado fue el entregar tu 100% en cada una de las actividades que realizas. Entrega tu corazón. Eso me parece que es lo más importante que mi madre me ha dejado. ¡Felicidades, mamitas Palerminas! Hoy día quiero rendir homenaje a la madre, que es el ser que nos trajo este mundo, nos cuidó con cariño y nos dio nuestros mejores consejos. Quiero darles un fuerte abrazo y que hoy día pasen un día lindo en unión de la familia. Un beso para cada una de ustedes. Felicidades, mamitas Palerminas, este domingo. Pásenla muy bonito a todos sus seres queridos, sus hijos, a las que no nos tenemos cerca, pues saben que desde el cielo nos está protegiendo y teniendo en nuestro corazón. Esta rosa para ustedes, un bonito día domingo. ¡Feliz día, mamitas Palerminas! Un homenaje especial a todos ustedes. Para ustedes, no existe lo imposible. Desconocen el obstáculo. Están presentes en el corazón de sus hijos y de sus hijas, estén donde estén. Son ustedes las que dicen, ¡adígate! ¡Hace frío! ¿Comiste? ¿Vas a salir? ¡Vístete bien! Hermosas palabras. El ser más grande del universo es la madre. No hay una, sino muchas palabras para mi madre, pero quizá la que representa a todas es amorosa. Ella es el amor más duro que puedo recibir en cada instante de mi vida. Mi cariño especial y muchas bendiciones a mi madre, a mi esposa y a todas las mamás palerminas. Bendiciones para todas ellas. ¿Qué tal, mamita? ¿Cómo están? Mamitas palerminas, espero que se encuentren bien de salud y que este día domingo la pasen bien en compañía de la familia. Un año complicado, súper complicado, sobre todo en la salud. Pero quiero que se cuiden mucho, mucho, porque de ustedes depende que la familia también se cuide. Son mujeres luchadoras, son mujeres que sacan adelante a las familias, son guerreras, son valientes y sobre todo son un gran soporte para nuestro trabajo. Les deseo lo mejor este día domingo y que Dios me las bendiga hoy y siempre. Cuídense mucho. Nos estamos viendo muy pronto, muy pronto nos estaremos viendo. Dios mediante, ojalá sea el próximo año. Chao, cuídense mucho. ¡Feliz día, mamitas palerminas! ¡Feliz día, mamitas palerminas!